Queremos de inmediato nosotros ya tener el contacto con cada uno de los corresponsales en el territorio nacional. Vamos a empezar con el reporte en este momento de nuestros periodistas. Tenemos el contacto, me confirma con quien de inicio, por favor. Tenemos a Marcela Zuleta, que nos acompaña ya en la capital. Adelante. Gracias Héctor, muy buenos días. Buenos días a toda la población boliviana. Indicarte que nuevamente existe preocupación, pero esta vez porque la empresa que dota de los ISO, pues al único laboratorio en Sucre, prácticamente quiere la totalidad del pago, lo cual consideran es ilegal a las autoridades en salud y también de la gobernación y del gobierno municipal. No descartan iniciar acciones legales, puesto que recordemos en Sucre es el único laboratorio que prácticamente realiza las pruebas de COVID-19. Entre tanto, son 1.332 pruebas o casos positivos que se han registrado en el departamento de Chuquisaca hasta la fecha. Perfecto, tenemos ahora el contacto con Rocío Hansen, que nos acompaña desde Beni. Adelante. Muy buenos días Héctor, buenos días para todo el país. Informarle que iniciamos la semana con nueva autoridad departamental. Yáscara Moreno Flores ha sido elegida por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni como la gobernadora y sucesora de Panora Mapo. Esta última autoridad supuestamente habría tenido problemas de compra de equipos e insumos médicos con sobreprecio y esto le costó prácticamente la destitución y ahora a partir de hoy Yáscara Moreno asume este cargo en la gobernación del Beni. Ella manifiesta de que va a trabajar para rápidamente ayudar a las regiones, sobre todo las regiones que en estos momentos están siendo más golpeadas como es Guayará, Ribera Alta, Santa Ana, San Ramón, que precisamente están siendo golpeadas por la pandemia. Es una información que tenemos que compartir con todo el país. Vamos a retornar hasta el occidente junto a Daniel Soto, que nos acompaña desde Potosí. Y te escuchamos con el reporte. Buen día. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludar a todo el país. Informarles que en el departamento de Potosí existen 895 casos y 30 decesos. El municipio más golpeado por este virus es el municipio de Lallagua, donde se tiene una tasa de mortalidad del 70% en toda la población. Asimismo, informarles que el día de ayer los reos se han escapado del penal de Cantumarca. Estos estaban acusados por violación a una menor. Las autoridades les están haciendo la búsqueda correspondiente para dar con estos autores. Este es el panorama que se vive en el departamento de Potosí. Perfecto, Daniel. Tenemos ahora a Tatiana Miranda desde Tarija, en el sur de Bolivia. Adelante. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Vamos a saludar a todo el país. En Tarija, el día, por el fin de semana, se ha conocido que autoridades justamente del Hospital Regional San Juan de Dios, hablamos precisamente del subdirector del hospital, el doctor Marcos Oliva, había dado positivo a COVID-19 junto a otros personales también del SEDES. Hablamos de personal administrativo y también personal de laboratorio. Es por eso que el fin de semana, el día domingo, no se han logrado procesar pruebas debido a que, bueno, se han tomado sobre todo las situaciones correspondientes, se han aislado también a este personal. Y el día de hoy se va a proceder a la desinfección del Servicio Departamental de Salud y también, bueno, se van a continuar con la toma de muestras. El día de ayer han quedado pendiente alrededor de 490 pruebas que no han sido procesadas y se esperan realizar hasta el día de hoy. Pero, sin embargo, se ha conocido que el SEDES no va a funcionar, no va a atender a la población. Simplemente se van a extender lo que son los certificados médicos COVID-19. En el departamento de Tarija ya son alrededor de 1.500 casos confirmados de COVID-19. Y, bueno, el número de decesos también ha superado ya el número de recuperados y esta es información que, sobre todo, llama la atención en el departamento. Muchas gracias. Este ha sido nuestro reporte nacional con respecto al COVID-19. Marcela Zuleta en Sucre. Daniel Soto ha estado con nosotros en Potosí. Tatiana Miranda en Tarija y Rocío Hansen en el Beni. Gracias por la información. Tenemos más acá en la Revista al Día. ¡Gracias!